El Chantolo, la celebración de Día de Muertos, es una fiesta de origen prehispánico en que las ánimas de los difuntos regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia de los alimentos que se les ofrece en los altares puestos en su honor. Considerada la fiesta más grande, la cual se realiza en la huasteca hidalguense y en distintos municipios del estado de Hidalgo, el Chantolo es una tradición viva y son muchos los municipios y comunidades de la sierra y la huasteca hidalguense, donde se centran los festejos del Día de Muertos, el Chantolo, que significa fiesta de todos los santos, es la más importante en esta región, una tradición muy arraigada. Durante estas festividades, la Secretaría de Turismo, Elizabeth Quintanar Gómez, acompañó al gobernador Julio Menchaca Salazar a diferentes actividades en donde los habitantes rinden en peculiar culto a los muertos, les recuerda y venera de manera especial. En San Felipe Orizatlán, Huejutla y Yagualica, las autoridades apreciaron las danzas, cantos y típicos platillos que forman parte de la celebración del Chantolo 2022. Después de dos años en los que por la pandemia se suspendieron las actividades masivas, la edición 2022 del Chantolo se caracterizó por la devoción, el esmero y la unión de los habitantes de los municipios y comunidades que recibieron a sus familiares y amigos que ya no se encuentran con ellos. El 31 de octubre recibieron a los pequeños difuntos o también llamados angelitos. A ellos les ofrecieron juguetes, dulces, chocolates y detalles infantiles, además de la comida que más les gustaba. El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre es la llegada de todos los fieles difuntos halagados con cuetes, flores, veladoras encendidas y rezos. Este año destaca una importante afluencia de visitantes y turistas de distintos puntos del país y del mundo quienes vivieron esta fiesta en territorio hidalguense. En Ixmiquilpan, corazón del Valle del Mezquital, por primera vez y como parte de las actividades efectuadas para conmemorar el Día de Muertos, realizaron el primer concurso de elaboración de tapetes. El Jardín Municipal de Ixmiquilpan fue escenario del certamen en donde la población partícipe diseñó tapetes con flores de cempasúchil, formó diferentes figuras como calaveras e imágenes representativas de la cultura ñañú. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.